Y a toda la gente de la Gaceta, bueno, la verdad que un poco a las apuradas, bueno, me tocaba mi cocino este día, pero me pidieron un video al respecto del tema del aborto y yo voy a mantener la postura que he tenido siempre. No al aborto. Estoy firmemente convencido que el aborto terapéutico no es una ayuda para nadie. Y es realmente un daño al más indefenso de todo, que es el que no puede opinar y que está ahí adentro en la pancita de la mamá. Creo que en algún momento va a llegar el aborto a la Argentina. Espero que no sea ahora. Sinceramente creo que hay leyes positivas muy importantes. Una de ellas es la de adopción, una ley moderna de adopción para que se le pueda dar casa a los chicos con mayor rapidez. Otra de las leyes que tenemos que hacer funcionar es la ley de educación sexual y profilaxis. En nuestra provincia es un espanto la educación sexual. Y otra que me parece que es importantísima también es aquella que le dé sustento a las ONG de todo tipo, que se dediquen a dar contención a las niñas, adolescentes, no tan adolescentes que queden embarazadas sin haberlo querido. Creo que después de esas tres leyes, la ley del aborto terapéutico puede llegar a ser una realidad. Pero antes, no creo. No al menos en esta oportunidad en la Cámara de Diputados. Y si llegase a pasar en la Cámara de Senadores, no va a pasar seguro. Así que no importa cuánto esfuerzo haga la gente que quiera el aborto terapéutico, ya legal y gratuito. No va a pasar en esta ocasión. Creo al menos que así va a ser. Soy Andrés Sotos. Ratifico una vez más mi postura en defensa de la vida. La vida no se debate ni se discute. Se defiende. Gracias. En unas horas vamos a pronunciarnos acerca de la despenalización del aborto. Esta va a ser una jornada histórica en el Congreso. Yo particularmente estoy en contra de la despenalización del aborto. Siento que este tema lo conjugan con visiones personales, con responsabilidades políticas. Desde el inicio del debate me he pronunciado en contra de la despenalización. Pero siento además que este debate tiene que reinar no tan solo las libertades individuales, sino la tolerancia y la posibilidad de entender al otro. Siento que necesitamos vivir en una sociedad diversa y apostamos a la madurez de nuestra sociedad. El tema de la despenalización del aborto era un tema que estaba escondido bajo la mesa. Decidimos sacar este tema del anonimato, ponerlo a discusión justamente porque pensamos que hay que, con madurez y libertad, discutir el tema. Yo soy de los que piensan y creen que la despenalización del aborto no es el mejor camino de todos. Sin embargo, también entiendo a los que tienen distintas posturas. En fin, en esta noche siento que tienen que ganar simplemente la cordura y las libertades. Es la vida de una persona. Es muy claro, un niño es un niño. Veo que va a haber una problemática si se llega a probar porque no lo tuvieron en cuenta al padre. Entonces, ¿qué pasa si un padre viene y dice, reclama, me están matando a mi hijo? Y también no vieron otra cosa. ¿De dónde van a sacar la plata para pagar los abortos? Del fondo monetario. ¿Y dónde van a enterrar los chicos? Mire, la vida es la vida. No se sale del aborto con muerte, se sale con vida. Adopción desde el vientre de la madre, educación, valores, respeto, familia. Todo lo que no está contemplado en el proyecto de matar.